Dos nombres propios de dos etarras son noticia en el mismo día. Vamos sabiendo por una parte el contenido del documental sobre el asesino, el carnicero, Yosu Ternera, y por otra parte, condenado a 30 años de cárcel, Carrera Sarove, alias ATA, por el asesinato de Jiménez Becerrila en Zaragoza. En cuanto a la sentencia, llama la atención que sea noticia uno menos en la lista de 370 y tantos asesinatos de ETA sin resolver. 30 años parecen pocos. Y por otra parte, lo de Yosu Ternera, es incalificable la ignominia. Me salen por la boca o me saldrían todos los insultos posibles. Pero solamente voy a leer una de las frases que dice el animal este en el documental. Los guardias civiles no son víctimas, son voluntarios. Ya sabían cuál era su función. Todo por la patria. Se puede ser ruin, se puede ser asesino, se puede ser rata y monstruo, y se puede ser Yosu Ternera. Bueno, pues, con los herederos del condenado a 30 años, con los herederos, y soy suave, de Yosu Ternera, se pacta en Navarra, se pacta el gobierno de España y se pacta para una nueva legislatura de progreso. Lo siento, pero quien pacta con los herederos, pacta con Yosu Ternera y pacta con Carreras Arobe. Progreso, con estos, incalificable por repugnante. Progreso, con estos, incalificable por repugnante.